Muy buenos días a ustedes, señores periodistas y a todos los colombianos que nos están viendo y nos están escuchando. Quiero en este espacio poder compartir con todos y cada uno de ustedes los importantes logros que hemos alcanzado en este año y medio del gobierno del presidente Juan Manuel Santos desde el sector educativo. Y me voy a referir a esos logros alcanzados en todos los niveles educativos, comenzando por la primera infancia, pasando por educación preescolar básica y media, hasta llegar a la educación superior y formación para el trabajo. La meta que nos hemos impuesto con el presidente Juan Manuel Santos es seguir avanzando en materia educativa, no solamente seguir incrementando la cobertura donde se han alcanzado logros muy importantes, sino transformar la calidad de la educación y cerrar las grandes brechas de inequidad. ¿Qué encontramos nosotros en el sector educativo? Grandes diferencias en calidad y eso genera una gran inequidad. Diferencias entre unos colegios y otros, entre los públicos y los privados, entre unas regiones y otras, entre unas poblaciones y otras. Y por eso, nuestra gran apuesta es por mejorar la calidad de la educación en todos los niveles y focalizar nuestros esfuerzos hacia esas regiones, hacia esas poblaciones, donde nuestros niños y nuestros jóvenes están teniendo los menores niveles en materia de aprendizaje. ¿Qué hemos hecho en este año y medio en primera infancia? Avanzamos de manera importante y hoy tenemos 402 mil niños menores de 5 años, los más pobres de Colombia, con atención integral. ¿Ello qué quiere decir? Educación inicial de alta calidad, servicios de salud, nutrición y acompañamiento psicosocial. Y con este programa, desde el Ministerio de Educación, estamos llegando a más de 950 municipios. Avanzamos también en el diseño de la estrategia presidencial de cero a siempre, para atender cada vez con más altos estándares nuestros niños menores de 5 años. A nivel de preescolar básica y media, cerramos el año 2011 con más o menos 9 millones 300 mil niños y jóvenes que están siendo atendidos por el sistema educativo oficial. Es importante mencionar que también avanzamos en gratuidad y el año pasado tuvimos 7 millones 200 mil niños y jóvenes que asistieron a nuestros colegios, a nuestras escuelas y no se les cobró ni un solo peso por su matrícula ni por su pensión. A partir del año 2012, es muy importante que todos los padres de familia sepan que habrá o ya existe la gratuidad total en el sector educativo oficial, desde el grado 0 hasta el grado 11. No se le puede cobrar ni un solo peso a ningún padre de familia, ni por matrícula, ni por pensiones, ni por costos educativos. Entonces, el llamado que yo le hago a los padres de familia es, por favor, no dejen de matricular a sus niños, llévenlo a la escuela, a la institución educativa oficial más cercana. Y si les llegan a cobrar un solo peso, por favor, denúncienlo, denúncienlo en la Secretaría de Educación de su municipio o de su departamento. Para transformar la calidad de la educación, hemos ya venido implementando una gran estrategia que está focalizada en aquellas escuelas, en aquellos colegios donde están los niños más pobres, de las familias más pobres, en las regiones más pobres, que tienen los niveles de aprendizaje más pobres. Son 3.000 escuelas en nuestro país. Pues bien, ya comenzamos nuestro programa de transformación llegando a esas escuelas. Ya llegamos a las primeras 400 escuelas con una cobertura de más de 276.000 niños. Y a esas escuelas estamos llegando con un plan integral que comprende, en primer lugar, entregarles textos escolares de lenguaje y de matemáticas a los niños de primaria, a los niños de menores recursos económicos. Este programa viene acompañado de un programa, igualmente, de toda una estrategia…